Música Vamos a invitar a alguien de Buenos Aires Entonces le voy a pedir que lo reciban también con un fuerte aplauso Él es el señor Ezequiel Campa Y un fuerte aplauso para él Buenas noches Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias Muchas ropas me gritan por ahí ¿Sabés? Justamente venía pensando en eso Porque tengo muy buena verga Y... Perdón, perdón, perdón Tengo muy buena verga Hablaba hace un rato Rufy Hablaba de la envidia Y yo entiendo No, porque de verdad tengo muy buena verga Y... Por lo menos... Bueno No se nota, dijiste, ¿por qué? ¿Por qué? No, sí ¿Tomaron agua los anteriores de esto? ¿Me voy a agarrar sida de agua con esto? No Creo que... Qué raro Creo que tengo buena verga porque por lo general me lo dicen Y... Igual es como que tengo que tener en cuenta el contexto Porque por lo general me lo dicen cuando estoy cogiendo Y es la única verga que hay Entonces es como... No podés elegir Porque por ahí hay tres vergas y la mía no está tan buena Pero como hay una sola Es como que te quedás con el auto en el desierto Y el único que para ayudarte es un Renault 11 hecho mierda ¿Qué vas a decir? ¿Qué Renault 11 de mierda? No, te metés el Renault 11 hasta acá Y que sea lo que Dios quiera Y así iba pasando la vida Pero hablando de eso, chicos Qué paja coger, ¿no? ¡Oh! Y coger con tu pareja ¡Oh! Es un momento medio incómodo este del espectáculo Porque muchos vinieron acá con la persona con la que cogen Y se venían divirtiendo hasta ahora Y de repente ahora que escuchan esto están como... No, mi amor ¿Cuánto tiempo podés coger bien con alguien? ¿Cuánto? ¿Seis meses? ¿Dos años? ¿Cinco años? Hay un momento que ya... Que te coja alguien, mi amor Que te coja alguien, no sé Mientras vuelvas a la noche a casa Que te coja alguien, no sé Después hay otra cosa que sucede ¿Vieron con los encuentros casuales así? Que por ahí te encontrás con una persona Para coger ¿Vieron que hay gente que se quiere quedar Después de coger? Y es como... No hay desayuno No hay nada acá, mi amor Es ya... A mí cuando me pasa eso Yo siento que acabo dos veces Una cuando acabo cogiendo Y la otra cuando le vas a abrir Y es como... ¡Ah! Pero sí, es tremendo Yo me... A veces me pregunto Cómo es que me ha cogido alguien Alguna vez en la vida Les voy a explicar por qué Hace un tiempo Me mudé a una casa Que tiene en el baño Espejos enfrentados Entonces vos salís de la ducha Te mirás en el espejo Y te ves de atrás también Que es una tragedia ¿Viste que ya de por sí Es feo verse de perfil En los ascensores? Imaginate verte el culo de atrás Y un hombre encima Porque una mujer más o menos se cuida Pero un hombre La primera vez que me vi Que salí de bañarme en esta casa Me miro en el espejo Y digo Bueno, hay un ciruja en mi casa Que entró a robar Un culo blanco Todo rascado Con granos Pozos Digo Cómo puede ser Que alguien me haya cogido Alguna vez, ¿no? Pero más que eso Lo que pensé Es cómo alguien puede Haberme vuelto a coger Porque que te coja Alguien que no sepa de esto Bueno, vaya y pase Pero alguien que ya te cogió Ya sabe de esto Porque esta es la última imagen Que uno da incluso Después de coger Cuando ya no hay erotismo Ya no hay apetito sexual Terminaste de coger Y viste que te vas al baño Y dice, bueno, me voy al baño Ahora vengo Qué horror Por eso a cierta edad Empezás a coger con la luz apagada Viste que voy a apagar ¿Crees que apagamos la luz Y prendemos la del pasillo? Sí, la de la calle prende Apagá toda la calle La de la otra cuadra prende ¿Puede ser? No quiero ni saber Que me estoy cogiendo No quiero ni saber Pero bueno, gente Che, ¿vieron que en todo grupo de amigos Hay uno que es el boludo del grupo? Sí, ¿cómo que no? Por ahí no está hablado No es que vos decís Bueno, en este grupo Santiago va a ser el boludo Pero en todos los grupos Hay uno que es el boludo del grupo Y si alguno de ustedes Por ahí está pensando No, la verdad que mi grupo No, sos vos el boludo En tu grupo Lamento informarte Hay formas de detectar Al boludo del grupo Por lo general Es esta persona Que te hace preguntas Que no conducen a nada Que vos te quedás mirando Como diciendo ¿Cómo puede ser que me haya Yo encariñado Con esta persona, ¿no? Que te dicen, por ejemplo ¿Vos podrías tener relaciones sexuales Con Angelina Jolie? A vos te cogería, boludo ¿Qué me estás diciendo? ¿Ustedes podrían tener relaciones sexuales Con Angelina Jolie? Yo soy el boludo de mi grupo No sé si lo notan Sí Yo la verdad no creo Porque Ya la sola idea De saber que está Angelina Jolie Yo me cago encima Me cago Imaginate que te digan Yo me voy a mi casa Con una tortita así Bueno, me cagué Listo O sea, de ahí a hablarle Olvidate Olvidate No hay manera Pero No sé si me la querría coger No quiero ser lo que viene Después de Brad Pitt Yo quiero ser algo bueno En la vida de la gente No No quiero que todo Embarranca abajo No Aparte sería muy distinto El relato Para mí sería No, me cogían Angelina Jolie Y para ella sería No, hice cualquiera O no sé qué me pasó Porque aparte Brad Pitt De verdad debe tener Una buena verga ¿O no? ¿Nunca pensaron eso? Para mí tiene re buena pija Brad Pitt Si lo que uno ve De Brad Pitt Condice con lo que no podés ver O sea, la naturaleza No le puede haber dado Un micropene Así como Pin Tiene que tener Como re buena Y no digo una pija Así, una cosa Como buena verga Una verga que está ahí Con personalidad Porque es la verga De Brad Pitt La famosa verga Rottweiler Que está ahí No sé A veces uno ve Buenas vergas Hola, ¿qué tal? Bienvenida A veces yo juego al fútbol Y después de jugarme Baño En el vestuario Y hay otros pibes Y es como inevitable ver Y a veces que decís Muy buena verga, flaco La verdad Te felicito Muy buena verga Uy, perdón Estaba agarrando la pija Muy buena verga Pero Pero yo no digo Que Brad Pitt Tiene una cosa Tiene la tina ahí Como re bien Eso como Como proporcionada Recta, ¿no? Como el resto de los mortales Que tenés una cosa Que no se sabe si es una berenjena Hay una edad En que la pija Olvídate Ya si Cuando la vas a mear No te la agarrás Meares así Igual tiene cierto sentido, ¿no? Porque le hacemos tantas cosas A partir de los 7, 8 años Que el niño descubre La verga Viste todas las cosas Que le haces, ¿no? La estirás para un lado La estirás para el otro La enroscás Le pongo una mayonesa Ketchup Barbacoa Le ponen ahora Que es más moderna Te la estirás Te la tratás de meter En el culo Te la tratás de chupar Como ¿Nunca intentaron chupársela? Imaginate si nunca intentaste Y ahora volvés a tu casa Y por haber escuchado esto Intentás y te das cuenta Que llegabas Pero no que llegás Hasta acá Te la metes como Yo creo que se acaba el mundo Si el hombre se la puede chupar Se acaba el mundo Como lo conocemos Olvidate Olvidate El matrimonio Facebook Tinder Todo a la mierda No existe más nada Estaremos en las cavernas Así como Tuca, tuca, tuca Te vienen a buscar Vamos, vamos Vamos El progreso El progreso Vamos a descubrir planetas A navegar los océanos Me estoy chupando la pija Andando a la concha de tu madre Wi-Fi En el orto Métetelo al Wi-Fi Boludo No se casa más nadie Olvidate En el registro civil Están así como Che, ya no se casa nadie ¿Puedes parar de chuparte la pija Un segundo, grudo? Dios mío Pero sí, para mí la de Drat es como Ahí Por lo menos es recta Y debe tener buen color también Como parejo con el resto del cuerpo Porque, ¿viste? Que no No sé A mí me viene como la pierna acá Con un color Después esta zona es como blanca Medio verde también Y después de la vuelta La pija es negra Es como toda una cosa muy rara Boludo ¿Qué onda? La de Drat debe ser como No sé Para mí como que Como O sea, para Para mí es dorada la pija de Drat No sé O bañada en oro No sé ¿Qué onda? Pero bueno Te puede pasar que te la levantás a Angelina, ¿no? Poner que viene a Buenos Aires un día Y te la cruzás En un todo moda Pasó caminando por la vereda Vio algo que le gustó Se tentó Dijo La guita está para gastársela Y se metió Y se compró las seis gomitas para el pelo Y por ahí te la encarás ¿Qué le decís? You Film Film ahí You film Movie Movie, yeah Hollywood, yeah Te vas con Angelina para tu casa Wow Parás al bondi Sacás la sube No, I got it, I got it, I got it Two, please Llegás a tu casa todo contento, emocionado Hasta que abrís la puerta ¿Y qué te está esperando en el medio del living? El tender Vieron que el tender es como una trompada Que te devuelve a la realidad, ¿no? Vos creés que tenés una vida más o menos digna Hasta que ves el tender Que pareciera que te gritara Tu vida es una mierda Flaco, una mierda Qué depre el tender, boludo ¿Saben cuál es el tender que más me deprime? ¿Vieron ese que es como un fuelle que se amura? Que es como ¡Ah! Es para agarrarse las bolas Ahí tengo ¡Pruah! Cuando se empieza a oxidar Que se abre medio de costado ¡Qué tristeza, boludo! Y estás con ella ahí, primera vez ¿Vieron que las primeras veces cuando vos te vas a tu casa con alguien? Uno cree que la casa de uno está más o menos ordenada Hasta que entra alguien, ¿no? ¿Viste que entra por ahí el administrador del edificio? Vos creés que tenés el departamento más o menos bien Pero cuando el chabón está en el medio del living Dicés, es una villa Esto es una villa, boludo Mirá como vivo, boludo Tapás las manchas de humedad Como, no, me pongo mucho en esta pared Me gusta estirarme en esta pared Con forma de cañería que pasa por acá Y por ahí estás ahí con Angie, primera vez Yo le digo Angie, sí Porque ya es como una cosa Y la cosa se pone medio hot ¿Viste? Primera vez con las personas, medio hot La cosa Dedo en el ojete Epa, mala mía, mala mía El sexo anal se consulta con el dedo Lo sabemos eso, ¿no? ¿Cómo se pregunta el sexo anal? Con el desplorer Vos mandás el fígaro, ¿sí? Si pasa, pasa Si pasa, pasa Ahora, si sentís un manotazo Que se hace como mala mía, mala mía, mala mía Mala mía, mala mía Y la cosa se pone medio hot Y estás ahí como Siempre está el momento en que el hombre Se va a poner el forro, ¿viste? Que dice, para, para, me voy a poner un forro Me voy a poner un forro Y la chica que te dice No te preocupes, tomo pastillas Tomo pastillas, tomo pastillas Sí, y el sida Te conocí en un volquete, hija de puta ¿Qué hacemos con el sida? Y vos te vas a poner el forro, ¿viste? Te vas al baño ¿Qué hace la chica en ese momento? Se sienta en el borde de la cama A esperar que se la vengan a acoger Hay veces que te hablan Hay veces que te hablan Empiezan a mirarte a la biblioteca Y dicen, no sabía que te gustaba Coelho Eh, sí, ahora te rompo el Coelho Vas a ver Si le meto el caballero de la luz O vas a ver hasta dónde te lo voy a ver Pero las primeras veces con alguien que no conocés Son raras Vieron que hay gente que hace cosas raras Hombres y mujeres hacen cosas raras Primera vez con alguien y estás ahí Y de repente es como Me está chupando el codo El codo me está chupando Hace mucho que no garcho Pero no me acuerdo que fuese así, boludo Encima el codo no me lo lavé ¿Qué onda, no? Así que a partir de ahora, chicos Van al baño Después hay gente que hace ruidos raros Vos no lo sabías Primera vez Y estás como Y de repente Pero la puta madre ¿Qué hay? ¿Un perro abajo de esta mina? ¿Qué hay, boludo? Qué tremendo cuando vas a la casa de alguien Que no sabías que tenía perro Y estás cogiendo y mirás para el costado Y está el perro así que te mira Encima te juzga el hijo de puta ¿Viste? Que está como A eso le llamás perrito Tomate la... Los gatos también están Que te pasan así Ah, gato de mierda La puta madre Ay, Dios Pero son difíciles Una que pasa mucho Es la del hombre ¿Viste? Que estás con una chica Y vos creés que le estás pegando La cogida de su vida ¿Viste? Estás por... Mirá cuando te estoy cogiendo Hija de puta Nunca te cogieron así en tu vida Y la chica está así por ahí Y vos decís ¿Pero qué te pasa, boludo? Movete ¿Qué te dieron la peridural? Hija de puta Moviste Y de repente te fijás Y te das cuenta Que no se la estabas metiendo Que te estabas cogiendo Medio entre la rodilla Y la almohada ¿Viste? Como... Pará un poco Pero hay que usar preservativo, chicos Porque uno coge sin forro Y después vienen esos meses En los que vivís pensando Que tenés SIDA ¿Viste? Todo te recuerda al SIDA Salís a la calle Y ves un cartel de Prime Que nunca habías visto Y es como ¡No! ¡Me habla a mí! O prendés la tele Estás haciendo zapping Y justo en el noticiero Aparece el tipo de noticiero Diciendo en la Argentina Más de 10.000 personas Que viven sin saber Que tienen ¡Hello! ¡10.001! O peor Cogés sin forro Y a la semana Estás viendo la tele Y te da fiebre ¿Viste? Y es como Listo Se despertó el SIDA Pero bueno Mi gran problema Es que cuando me voy Con alguien a mi casa A mí no me gusta Ir al supermercado Odeo ir al supermercado Entonces No tengo nada En el super No tengo nada Para ofrecerte Salvo que ¡Hello! No, odio Odio ir al supermercado Ah Pasa acá una cosa Hay una cosa que pasa En Buenos Aires Que no sé si sucede acá ¿Vieron que en los supermercados Grandes venden motos? ¿Quién anda caminando Por el super Y de repente dice Ah, para, 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 para Me tenté Y que te vas a la caja Con una moto Y un tolem Tiene que subir la moto Para el código de barras La puta madre Siempre hay alguien Haciendo una compra extraña En el super ¿Viste que siempre hay un viejo Que pasa con 70 mermeladas Y una ziploc Y pasa así el viejo ¿Viste? ¿Qué va a ser este hombre? ¿No? Una bomba de mermelada ¿Qué mierda va a ser? A mí lo que más me gusta del super Es juzgar La compra del que viene atrás Ah Se te pone atrás uno ¿Viste? Que le mirás y dices ¿Qué compra de mierda? Colinos ¿Quién compra colinos? Boludo O no te cierra la receta ¿Viste? Que si te falta queso ahí ¿Hay promotoras de terma En los supermercados acá? Oh En todo el país Boludo Son los zombies de terma ¿Viste que te persiguen? ¿Querés probar el nuevo terma? No No es tan amargo No la puta madre Lo que es lindo Cuando te mandan a control caja ¿Viste? Cuando fracasás en la caja Que te mandan atención al cliente Tiene que ir a atención al cliente Y vos vas con las bolsas Como una especie de vía cruces ¿Viste? Las cajeras te azotan Con la balerina Está Y llegás a atención al cliente Y nunca hay nadie Nunca está Graciela Nunca está Se fue a la mierda Lo que sí hay Es un mostrador con un micrófono Y nadie del otro lado De este lado sí hay alguien Hay una vieja con un pelleto Que está así Hace tres meses que está la vieja Le cae el jugo del pelleto por acá Y te habla ¿Vieron esa gente que te habla? Te habla, te habla, te habla Dicen No hay Fueron a averiguar Porque no es el precio Precios cuidados El gobierno Dicen Nada en el mundo Me podría importar Menos que usted señora Nada en el mundo Usted se cae muerta acá Y yo le digo Flaco ¿Sabés que el código de barra No me estaría leyendo El código de barra No Pero qué lindo Que es quejarse ¿No les gusta quejarse? ¡Oh! Yo con todo el quilombo De Macri y todo eso Dejé terapia No puedo pagar más terapia Y me quejo Voy a Movistar Voy a Fivertel Qué lindo Es decir Viste que vos te vas a quejar Y siempre tenés Un as bajo la manga Que es que si no te dan bola ¿Qué es lo que le decís? ¿Sabés qué? Dame de baja Te creés He-Man con eso Viste como Dame de baja Uno cree que Movistar Va a explotar por el aire ¿No? Que va a explotar Como los directivos Corren por los pasillos Como ¿Qué pasó? No, uno que dijo Que le diéramos de baja ¡No! Cerremos Siempre hay uno quejándose Siempre hay un gordo Quejándose Y atrás está la familia Pasando el peor momento De su vida Que están como Acá viene La boleta Y la factura La tercera vez que vengo Ya llamé por teléfono Me dicen que tengo que venir Cuando vengo acá Me dicen que por teléfono Y atrás está la familia Así que bueno Tu papá es un boludo ¿Qué vamos a hacer? Un viejo boludo Que se lo está culeando Movistar Y es así ¿Qué vamos a hacer? Ay Dios 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 Chicos ¿Quieren que les cante una canción? No ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando vas a ver algo Y no sabías que era un musical? Que es como No, no, no No, no Era de cantar La concha De Dios Avísame Que es de cantar Y no te vengo Flaco ¿Alguno de ustedes Nadó con delfines alguna vez? ¿Hay ecologistas Adentro de la sala? Vieron que hay como Dos grandes grupos Que te manejan la culpa Uno son los ecologistas Y el otro grupo Es la religión O sea, la religión es todo Viste, no harás esto No harás lo otro No te harás la paja Tarde Bueno No te harás la paja En la iglesia Me la hizo usted La paja, señor ¿Qué onda? El otro grupo Que te maneja la culpa Los ecologistas El ecologista viene y te dice No puedo creer que utilices Botellas de agua Para tomar agua ¿Vos sabías que La botella de plástico Está matando La gaviota australiana? ¿Cómo? Yo me tomo un agua Y la botella Le pega en la cabeza A la gaviota Aparte la gaviota australiana Me chupa un huevo Lo que suceda En el mundo Cero problema Solo me interesa Lo que pasa En mi barrio Ni siquiera en mi barrio En mi cuadra no En mi casa En mi casa Y en el ambiente De mi casa En el que estoy Yo estoy en el living Y se escucha una bomba En el pasillo No sé Habrá caído una ballena Ya me voy a enterar Por Twitter me voy a enterar No te preocupes Pero los ecologistas Te dicen eso No puedo creer Que utilices 10.000 litros De agua Para lavar el auto ¿Vos sabías que En África Todos los días Mueren miles de personas Por falta de agua? Sí, pero es otro caño La concha de tu madre ¿Qué te pensás? Que el caño Que trae el agua A mi casa Antes de entrar Dobla y va Para Zimbabue Boludo, no No es que yo Abro la caliente En mi casa Y des aire Me gritan ¡Eeeh! ¡Flaco! Estamos bañando Los hipopótamos ¡Flaco! No ¿Quién nadó Con delfines? A ver Alguien que levante la mano Que nadó con delfines Ahí, vos ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Cintia Bien Te voy a hacer una pregunta Pero no me la contestes Cintia ¿Puede ser? ¿Dónde nadaste Con delfines? Bien Me la contestó Cintia Nadaste con delfines En México Primera pregunta Que te hago Yo no he tenido Esa suerte La pregunta Que te hago ¿Cómo? ¿Dónde fue? En Cuba No, no Ahora me podés decir Ahora me podés decir ¿Dónde fue? ¿En México? ¿Cómo se llama el chiste? Boludiemos al comediante ¿Cómo se llama? Boludiemos al porteño ¿No? Cintia Nadaste con delfines En México Primera pregunta Que te hago ¿Cómo es la cosa? ¿Es un acuario? ¿Es una piscina? ¿Es una parte del océano? ¿Cómo mierda es? Es una piscina Un acuario Debe ser medio grande Porque si no El delfín está como ¡Eh! La concha De Dios ¿Cómo mierda? Bien ¿Está buena la experiencia? ¿Sí? ¿Cómo la calificarías De uno a diez? Ocho ¿Por qué? ¿Por qué pobre delfín? Toda su vida Para que los turistas vayan Y vos ocho Le ponés un diez ¿Te metiste en el agua Con el delfín? ¿Lo tocaste? ¿Cómo es la piel del delfín? ¿Con qué la compararías? Si vos me dijiste Mirá Es como Viste tal cosa Bueno Es así ¿Por qué están pensando En una pija? Chicos ¡Qué increíble! Che No ¿Qué es como qué? No tiene escamas El delfín No es un pescado Cintia ¿Estás ahí? ¿Te moriste? ¿Te fuiste a México? ¿Cómo? Como el neopren Nunca toqué neopren En mi vida Pero Voy a entrar En un local Que venden cosas De neopren Y voy a decir No es el delfín De Cintia Bien Le pusiste un ocho A la experiencia Lo tocaste al delfín Te sacaste la foto ¿Sí? ¿Le diste un besito? ¿Sí o no? Bien Yo te preguntaba esto Porque el otro día Estaba viendo En un programa De Discovery Channel Que Me enseñó Angelina Cuando a los delfines Tocamos a las personas Le transmitimos Unos gérmenes Con las manos Unos gérmenes Que tenemos en las manos Que a nosotros No nos hace nada Y le transmitimos Esos gérmenes No es que vos No era tan específico El documental No es que decía Cintia Le transmite Entonces le transmitimos Como unos gérmenes Que con el tiempo Le hacen una reacción Alérgica al delfín Le hace como Unas manchas verdes Y a través de esas manchas Con el tiempo El delfín Se empieza a deshidratar Y voy a decir Pero si está en la piscina Se deshidrata igual Viste que loco que es Y llega un momento Que ya no puede Meterse más debajo del agua Porque está como todo Inflamado Y que se yo Porque aparte Se le empieza a cuartear la piel Se le abre Incluso se le ven las vértebras En algún momento Pierde mucha sangre Y esto llama La atención de las gaviotas Que vienen Esquivando botellas No sé como vienen Y le comen pedazos de carne Al delfín De las vértebras ¿Entendés? Y el chabón no se puede defender Porque nada muy bien Pero si te pones ahí arriba Es como Un chico de tu madre ¿Qué onda? Bueno Finalmente el delfín Ya no se puede meter Debajo del agua Se deshidrata Y se va muriendo Se va poniendo así De costado Y se le ve la Agoniza digamos Y se le ve la La pancita Y este Pero vos le pusiste un 8 A la experiencia Así que está bien Ah no Y lo que decían ahí Es que si es un delfín hembra Por ahí tiene delfincitos Y cuando ven que la madre Está así Piensan que es tanoni Y la quieren despertar Y se le acercan Y le pegan con el hocico Y hacen como Que ahí explicaban Que en idioma delfín Significa Mamá Mamá ¿Qué te hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso a veces Llegan a decir ¿Qué será ahora De nosotros En este océano? Por ahí la madre Si todavía no murió Con el último aliento Puede llegar a decir Como Es Cintia Y muere Que muy bueno Uy Excelente Entró el agua Gracias Che Bueno Para ir terminando Les quería contar Un par de cosas Una Es que Hace dos navidades Atrás Con mi hermano A mi vieja Le dimos porro Ja ja Y lo pidió ella No es que le dijimos Vieja te vas a drogar No Pero lo pidió ella Claro ¿Cómo es la cosa? Mi vieja es muy depresiva No es un bajón mi vieja Y tiene una particularidad Que es que te deprime Viste que hay dos tipos De depresivos Está el depresivo Que te cuenta su depresión Y a vos te chupan huevos Y dice Bueno Comete esta pascualina de Rebotrila Anda dormí Tomá Y después está el otro Que te cuenta su depresión Y te deja en un pozo depresivo A vos Bueno Mi vieja es así Vos la ves a mi vieja Y te vas como muriendo Por ejemplo Y hace dos navidades ¿Cómo es la cosa? Mi familia es muy chica O sea Mis viejos están separados Entonces 24 a la noche Es con mi vieja Y el 25 con mi viejo Entonces 24 a la noche Con mi vieja Mi vieja no tiene familia A mi hermano y a mí No tienen nada más No tiene primos Los viejos se murieron No tiene hermanos No tienen nada Se va entendiendo Por qué El bajón también ¿No? No le das bola Tres días seguidos Se tira de palomita Por la terraza Yo la llamo por teléfono Y escucho viento de fondo ¿Dónde estás, ma? En la terraza ¿Qué estás? Escribiendo una nota Bajá, mamá, el departamento Entonces, ¿cómo es la cosa? Mi hermano la pasa a buscar Y vienen para mi casa Tardan media hora Más o menos Cuando llegan Ya está deprimida Mi vieja, mi hermano El auto de mi hermano Vienen tres cilindros Viene fallando el auto Nuevo Lo sacó el año pasado Pero nuevo está el auto Pero viene así No suben los vidrios Viste, toda una mierda Y llega mi vieja Entra Noche navideña A mi casa Y empieza Yo la verdad Que no tiene más sentido La vida para mí No sé cómo continuar Yo me quiero morir No sé cómo No le voy a dar más bola A los médicos No estoy tomando la medicación No me estoy cuidando Estoy todo el día en pedo Estoy todo el día Nosotros le corremos los cuchillos Con mi hermano Como bueno, vieja Bueno, bueno El gran puré navideño Este año Bueno, puré Puré, puré Y en un momento Mi vieja agarra y dice Yo la verdad Ya no sé qué hacer Y dice esto en este tono Yo la verdad Debería fumar marihuana Lo dijo como si dijera Viste Yo me voy a inyectar Paco En la concha No sé No sé cómo Porque el Paco No se inyecta Pero me voy a inyectar Paco en la concha Así Entonces cuando mi vieja dice eso Con mi hermano le decimos Bueno, más Si vos querés Los ojos de mi vieja Así Pero así, eh Me dice Vos estás en la hierba No soy Pablo Escobar, boluda ¿Qué te pasa? Entonces le agonamos un porro Y se lo dimos a mi vieja Y claro Mi vieja no sabe fumar Porque nunca fumó nada en su vida Entonces le estaba desperdiciando Al porrito Viste Estaba como Puff Puff Y yo estaba Viste Como Ansioso al lado Claramente no había fumado todavía Y era como Dale vieja El porrito navideño ¿Qué onda? Dale Que es lo único que tenemos Que el dealer se fue a la costa Vieja Dale ¿Qué onda? La cuestión es que en un momento Yo me distraje Y cuando vuelvo Mi hermano le había sentado A mi vieja Le había puesto el porro en la boca Le estaba sosteniendo la nariz Y le estaba diciendo Le estaba diciendo esto En este tono ¡Fumá! ¡Fumá! ¿Querés? No le quedé otra que fumar A mi vieja Y se como ¡Oh! A los cinco minutos Sabés cómo estaba esa señora ¿No? Ese organismo Sabés cómo estaba Contenta estaba Bueno La verdad es que es una navidad Muy interesante Me parece que es la navidad Que más nos divertimos últimamente Y me dice ¡Qué lástima que no tenés chimenea! Digo ¿Por qué maíz? Porque podría entrar Santa Claus De repente ¡Uh! Pega más que padrastro borracho Este porro ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Y en un momento Mi vieja me dice La pregunta que nos hacemos todos ¿No? Me dice ¿Cómo hago ahora para tener siempre? Yo también me la pregunto Madre Indoor es la respuesta Autocultivo ¿Fuman ustedes marihuana o no? ¿Fuman más o no? No, no fuman Soy yo, ¿no? Todo el negocio de narcotráfico Que es el primer negocio Que más guita mueve en el mundo Por los tres porros de mierda Que me fumo yo Está bien, chicos Está bien Me la banco yo Avionetas tirando falopa En la frontera A ver si le llegan Los porros a campo Ahí vamos a tirar ¿Bajonean dulce o salado? Le explico a la gente Que está a salvo De la marihuana ¿Qué significa bajonear? Bajonear es que cuando vos fumás marihuana Después te da hambre Porque te sentís bien, básicamente Entonces es como Y hay gente que le da hambre De cosas saladas Y hay gente que le da hambre De cosas dulces Y después estamos nosotros Que es tipo pizza con dulce de leche La caja de la pizza Con mermelada No importa ¿Y qué es lo que sucede? A veces es que fumás Ponele a las 2, 3 de la mañana De un día de semana Un martes Y va ¿De cómo? Y ven mis videos Sí Es una buena manera Porque ahí te reís De verdad Y ¡Está! Me autoflageló ¡Está! Claro Y salís por la ciudad A buscar un chocolate ¿Viste? La gente que no fuma Cuando vean 2, 3 de la mañana Un grupo de jóvenes Que deambula por la ciudad Como zombies de The Walking Dead Es gente que está buscando un chocolate Que está como Y vos te acercás al kiosco Y el kiosco está cerrado Pero están los chocolates adentro Y es como Y no te queda otra Que irte a la Shell ¿Viste? Lo único abierto es la Shell Sucede eso acá también La Shell está abierta Pero sucede algo muy engañoso Por lo menos en Buenos Aires Que es que está abierta Pero está cerrada Está la luz encendida Están los chabones adentro atendiendo Pero te atienden por el parlante Y vos estás re del orto Lo que tardás en darte cuenta Estás media hora contra la puerta Así como ¿Lago? Un amigo el otro día Se pegó un cuelgue Tengo un amigo que es abogado Escuchen la que dijo Estaba ahí Era muy fuerte el porro Y se quedó así Y de repente dice Me tengo que comprar una soldadora, boludo ¿Por qué? Pero bueno, estás media hora Rebotando contra la puerta Hasta que el tipo te dice el parlante Y ahí entendés el parlante Y una vez que te acercás al parlante Sucede algo rarísimo Que es que todo lo que te muestra el pie Vos lo querés Es muy raro ¿Viste? Dame un Calvary Dame un Calvary Poneme una bauquita Poneme dos bauquitas Bauquita live Bauquita común La bauquita grande Poneme dos bloques El bloques grande Poneme gomita Poneme la morita también Todo entero Poneme el fraco entero Poneme también Calvary Todo lo que sea Calvary Milca Poneme también Lila Pause Todo lo que Lila Pause Bueno, se fabrica mal Lila Pause Andá a buscar al fondo Y traeme un Lila Pause No sé, sacá Chisito, Chisito, Dorito Poneme Fanta Poneme Team Poneme nadie Sacá la pija que te la chupo también Dale, sacála, sacála Sacála, dale, sacála Muchas gracias Mendoza Y muchas gracias Daniel Por este festival maravilloso Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Para Ezequiel Campa